Música Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo, posiblemente el último vídeo del año En esta ocasión vengo con una nueva colaboración, no vengo solo, vengo con mi amigo Jera del mundo de Jera Desde el cual de aquí le mando un fuerte abrazo y nuevamente te doy las gracias por haber sacado un poquito de tiempo Para hacer este vídeo en conjunto, que la verdad creo que nos ha quedado bastante chulo Y de que se trata, pues normalmente es un vídeo relacionado con Star Wars, ya que es una saga que a mi me encanta Y quería un poquito homenajearla por el hecho de que ha terminado la saga de Skywalker hace poquito, este mismo mes Así que nada, la idea de este vídeo básicamente es un top, también hablamos un poquitito de cada una de las películas, ¿vale? No nos hemos expandido dando una opinión certera de cada una de las películas Porque entonces hacemos aquí un vídeo de 3 o 4 horas por lo menos Así que hemos resumido muy muy mucho todo, seguramente se nos habrá olvidado algún detallito que queríamos decir O lo que sea, lo típico, ¿vale? Pero creo que nos ha quedado un vídeo muy bonito, así que espero que lo disfrutéis mucho Cualquier cosita, como siempre, lo podéis dejar en los comentarios Hey, pues yo soy Gera y gracias Adri por estar aquí, por invitarme aquí en tu canal Y pues a ver cómo terminamos Esperemos que no peleemos No, no creo, no creo Muchísimas gracias por venir Gera, de verdad Me hace mucha ilusión hacer esta colaboración Y va a estar difícil, ¿no crees? Sí, está muy complicado este top Hablo por los dos, venimos un poquito a lo loco Y tal vez no sea 100% certero este top Porque a mí por lo menos me ha costado muchísimo Y tengo un dilema muy grave en los tres primeros Pues sí, yo digo que hay que comenzar porque si no se me hace muy largo este vídeo, no Vamos allá, vamos allá Empezamos de peor a mejor Para ti, ¿cuál sería la peor de esta? De peor a mejor, tomando en cuenta también los Spinos, ¿cierto? Todo, todo, sí Ok, pues yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo en el último puesto Adivina cuál va a ser Creo que no voy a estar de acuerdo, pero sí que te adivino Vas a estar con solo, ¿verdad? No, te equivocaste Ah, por lo Vendrías siendo la amenaza fantasma Uh, casi Casi, casi Para mí sería el 2 Bueno, bueno La verdad es que ponen muchísimo relleno Están, no sé Quieren darnos un poco más de la vida de Anakin Pero siento que no vale la pena ver la historia Es una nota alta para mí Pero creo que esta es la que peor ha envejecido Por el tema de que tenía un CGI un poquito extraño Un poquito cutrillo Aunque no me molesta para nada Y creo que le faltaba un poquito de química Al personaje tanto de Anakin como de Padme De hecho, cuando veíamos a Anakin Parecía que estaba con las hormonas revueltas Básicamente Se quería lanzar a por Padme Básicamente Pero a pesar de ello Creo que la película tiene momentos muy buenos Como el de Yoda Viendo luchar a Yoda por primera vez Creo que eso fue un regalo para todos los fans de Star Wars Y el Conde Dooku Que me parece un personaje elegantísimo Pero de resto tal vez se hace un poquito pesada la trama Hasta que llegas a ese punto final Es mi humilde opinión Por lo tanto Incluso a mí me gustaría ver un spin-off de Yoda Estaría muy genial ver Ojalá Eso sí Aunque es difícil Yo creo que si en un futuro Yo creo que si vamos a ver una película de él Entre los tiempos Entre la película del episodio 3 Al 4 Yo creo Estaría muy bien la verdad Sí Bueno Pasando al top número 10 Al puesto número 10 Me diría siendo el ataque de los clones Ahora sí Sí, sí, sí Vale Dime tú qué opinas del ataque de los clones Sí, mencionando Como tú dices Esa batalla Con el Conde Dooku De verdad Está muy genial Fue todo un regalo Sin duda Fue todo un regalo Para mí la número 10 Sería la de Solo Es una película Que cada vez que la veo Me gusta más Que la primera vez que la vi Tal vez siento que no era necesaria Pero tampoco Sobra O sea Me gusta Y creo que va ganando Con el paso de los visionados Pero no sé He hecho en falta La esencia de Star Wars Que para mí Desde pequeñito Eran los sables láser Totalmente Dime Dime Bueno Ajá Es que aquí en mi puesto número 9 Sería ahora sí Han Solo Y te voy a decir La verdad es que yo sí siento Esencia De Star Wars Pero yo me imaginaba Otra historia Yo sí me hice Expectativas muy altas Esperaba muchísimo De esta película Porque la verdad es que Han Solo Se puede decir Que es uno de mis personajes Favoritos Porque lo interpreta muy bien Es de Harrison Ford Pero pues Siento que el actor Que interpreta aquí a Han Solo Lo hace un poco mal Quedó a deber mucho Y en parte La historia siento que Pudo haber sido otra cosa Pero pues sí Sí Yo creo que ese fue El problema principal Que tenemos Muy en la cabeza Harrison Ford No es que hizo un papel Perfecto de Han Solo Y verle otra cara Cuesta un poco Pero creo que eso pasaría Con muchos personajes A mí no me molestó Realmente el actor Ya te digo Cada vez que veo la película Me gusta más Incluso Lo que pasa que es eso La historia que cuentan Me gusta La disfruto Mucho Pero tampoco era Ultra necesaria Sí que tiene esencia De Star Wars Perdón si me exprese mal Pero Me faltaba eso Un poquito La máxima esencia Que para mí sería Los Sables Incluso Akira No sé por qué La agregan en esta historia Y a fin de cuentas Pasan por desapercibida En las demás historias Pueden haberla agregada No sé En el asiento de Skywalker No sé Yo creo que la idea Era continuar solo De hecho Tiene pinta de estar Muy bien continuada Y de hecho había un rumor De que tal vez La rescaten A modo de serie No sé hasta qué punto Será real Pero ojalá que sí Porque sería muy interesante Saber qué pasó Con Kira Con Darth Maul Y demás Entonces ya de ahí Pasamos que Ah El puesto número 9 Te toca El puesto número 9 Para mí sería La amenaza fantasma La amenaza fantasma Me encantaba de pequeño Y sí es verdad Que dices que hay bastantes partes Tal vez que Que no cuentan realmente mucho Pero yo creo que esas partes Para mí son muy variadas Es decir La carrera de las vainas Que realmente importante No es para ninguna trama de historia Pero se me hace muy entretenida Y me gusta muchísimo A mí no me parece entretenida Es de las pocas escenas Que no me gusta de esa película Dios pues yo de pequeño Lo disfruté muchísimo Y a día de hoy Sigo disfrutándolo O sea es para mí Una de las más divertidas Y realmente no te cuenta nada Es lo que tú dices Es verdad Hay que ser sinceros No te cuenta nada No te aporta nada Pero me gusta Y luego al final Nuevamente Con Darth Maul Guay con Ginny Ovi One Que no es Es brutal esa escena Para mí La música de las mejores Sí de las mejores Creo yo El final Es que vamos Me enamoro Vamos a las 8 Me da miedo Vamos a ver La de Una nueva esperanza Uh Arriesgaste ahí Sí No sé Siento que empieza muy flojito En mi opinión En mi percepción Y sé que me van a odiar Tus seguidores Pero bueno Ni modo Pero sí Acabe mencionar Que en todas las 3 trilogías Sí tienen lo suyo Tanto la trilogía original Tiene sus cosas Peorcitas Por así llamarlo Como en la secuela Y pues en esta última trilogía Pero sí Siento que sí Tiene cosas muy flojas De la nueva esperanza Y está en ese puesto Puede ser que sí Pero yo en la 8 Tal vez me odias tú No pues adelante Rogue One ¿En serio? En serio Rogue One Bueno Bueno Está bien A ver No nos equivoquemos Es que el problema Para mí En mi caso No hablo por los demás Hablo en el caso mío En el de Un auténtico Loco por Star Wars ¿Vale? Para mí la 8 No significa que el puesto Este muy bajo Y sea mala O sea Rogue One Para mí es un peliculón Brutal De principio a fin ¿Qué pasa? Que las otras me gustan más No es otra cosa ¿Vale? Rogue One Me encanta Es una muy buena historia Tiene unos personajes Muy buenos Pero Para mí Aparte de las partes De Darth Vader Que para mí Se roban totalmente Al 100% la película Tampoco era tan tan Ultra necesaria Sí que es bueno Que corrige un error Que tenía El episodio 4 Una nueva esperanza Que era ese fallo Tan Tan simple Que tenía la estrella de la muerte Y aquí le dan una explicación Y lo corrigen Y eso me encantó Y me parece un peliculón De hecho Pero Me pasa un poquito Como con solo Hecho de menos Sí se nota La esencia De Star Wars Al 100% Pero Hecho de menos La esencia máxima Que para mí son Por ejemplo Los Jedi Los Sith Y ahí Darth Vader Está solo Está solo Le falta alguien Pues sí Tienes razón Ya es Pues sí Está bien Ah bueno Entonces El puesto número 7 Sería El regreso Del Jedi He visto Muchos top Con esa película Abajo Este Porque Hemos visto Antes de esa Era la Del Imperio Contra Ataca Vemos muchísimas cosas Emocionantes En esa película Y pues como La tercera Ya en parte Pues sí Conclusión Vemos cosas lentas Al principio Y ya Lo bueno Interesante Vendría siendo Pues hasta la mitad De la película Hasta que acaba En mi percepción Y eso Pues la pone En este lugar Aunque cabe mencionar Que es uno de los mejores finales A mi parecer Es de los mejores épicos Sí Eso estoy de acuerdo Contigo totalmente En mi puesto Número 7 Yo he colocado Una película Muy criticada Pero que para mí Es una maravilla Y que gana Al igual que Solos Con cada visionado Y son los últimos Jedi Es una película Que arriesga mucho Para mi Punto de vista Arriesga bien Es decir Sorprende Da como bofetadas En la cara A lo que tú esperas Y eso me gusta Me gusta que me sorprendan Me gusta que le den realismo No tiene por qué ser Todas las muertes del universo Tienen que ser épicas Me gusta que sea realista Y creo que es la película Donde Adam Driver Básicamente Destaca al 100% O sea Es que Todas las escenas De este tío En esta película Son brutales Son maravillosas Son épicas Pero La coloco aquí Porque Hay muchas partes De De Como intentando Darle un avance Que no avanza No sé si me explico Me explico muy mal En este aspecto Me gusta mucho la película Pero como que No termina de avanzar No era lo que Todo el mundo esperaba Pero no por eso Está mal Me parece una muy buena Película Pero la coloco En el 7 Vale Muy buenos tus argumentos Este Después de ahí En el puesto número 6 Vendí haciendo La venganza De los sí A mí la verdad Me gusta muchísimo La película De principio a fin La verdad Es la que más disfruto De la trilogía Precuela De verdad Mis respetos Para el actor Que interpreta a Anakin Lo hace muy bien Obi-Wan Kenobi también No, de verdad Que mucho drama En esta película Y eso es lo que más me gusta Mucho drama Y esa pelea Entre Anakin Y Obi-Wan Todo lo que le reprocha Kaino No, muy buenas escenas Emotivas también De hecho Prácticamente De las mejores peleas Sí Pues yo aquí En el puesto número 6 Pongo el despertar de la fuerza Para mí esta película Que esté en el sexto No significa Como digo Todas las películas Para mí tienen una nota Bastante alta De hecho Ver regresar Mi saga favorita Y verlo en el cine Para mí fue brutal El corazón se me salía Básicamente De cómo me latía de fuerte Y esta película Para mí es muy importante Porque básicamente Es la trilogía La única trilogía Que he vivido en cine Al 100% Y me parece Una presentación muy buena Tanto de personajes Como del nuevo villano Fue muy criticado Kylo Ren En esta película Pero precisamente Todo lo que decía Malo de él A mí me encantaba Es decir No era el típico Tío super poderoso Que necesitas tres películas Para ganarle en la tercera Sino Era un aprendiz Era humano Era rabioso Me recordaba a mí A las rabietas Que tenía más de jovencito Y realmente Eso me hizo empatizar Mucho con él Y lo vi muy realista Y me parece Una maravilla de película Pero bueno Se quedó Al principio Ese actor Como que no me convencía Ese personaje Incluso también Pero ya después De que vi Los últimos Jedi Y al ver la eola Del ascenso de Skywalker La verdad es que Me terminó por convencer Mucho su papel Su personaje Todo este conflicto Que maneja De estar entre bien O mal De verdad Mi respeto Para ese actor Lo supongo Hacer muy bien Incluso La última Que hicieron Me parece genial Totalmente de acuerdo Este tío Es un monstruo De la interpretación Sin duda Y pasemos al lugar Número 5 5 Y vendría siendo Para mí Los últimos Jedi Incluso Sí Este Me gusta muchísimo Tiene muchas escenas Sí un tanto lentas Pero la verdad A mí me parece Muy entretenida De principio a fin Aunque Hay una escena Que de verdad No me gusta mucho La comedia Que se maneja En esta nueva trilogía Y la usan más En el personaje De Paul Dameron Y se me hace muy tonto Cuando le ponen Esas escenas cómicas Al principio De esa película Se me hace muy tonto Muy bobo Pero pues bueno Ahí está Pero fuera de eso Las escenas De acción Las emotivas Me parece muy genial Incluso La escena Odiada Por muchos De Leia Y saliendo del espacio Y luego regresando A la nave A mí me parece muy genial La verdad Hasta se me chita la piel Eso demuestra ser Una verdadera Jedi Sí, desde luego Desde luego Estoy totalmente de acuerdo Ahí Como que despertó Su poder Vale Ahí No sé Me gustó mucho Se arraigó a la vida Para seguir luchando Y en mi puesto Número 5 Iría La venganza De los Sith Me parece Un peliculón magistral Con una de las mejores Peleas De todas La venganza La venganza De los Sith Ah, ok Me parece Un peliculón brutal O sea Tiene una de las mejores Batallas Como hablamos antes El paso de Anakin Ya directamente El descenso Al lado oscuro Vale Eso fue Mágico Verlo mágico Ver a Darth Vader En los últimos minutos De la película Fue brutal Y todo un golpe Al corazón De los fans Es una película Que me gusta muchísimo Y se me hace La más rápida La más importante Y la que más cuenta De la trilogía precuela Y de toda la saga De hecho Me gusta muchísimo Tal vez Lo único que le reproche Es un poquito El poco o mal uso Del general Grievous Que creo que se usa Mejor en la serie De Clone Wars Ese personaje Pero bueno Es que tampoco Podían abarcar tanto En una película Sorda Sí Sí, cierto Grievous me parece Un villano muy genial Mucho, mucho Pero para disfrutarlo Hay que ver la serie Porque si no Sí Tendremos que ver la serie Incluso voy En el capítulo 2 De la quinta temporada Ah, ya te queda poco Ya te queda poco Y ya me rindo Incluso estaba en Netflix Pero ya la quitaron La serie Pero la tenías, ¿no? La tengo, sí Pero la sexta temporada No Ah, bueno Ya verás Esa es muy interesante Es cortita Pero interesante Ya verás No te digo nada Vale, vale Entonces de ahí Pasamos al puesto Número 4 Y vendría siendo El Imperio contra Ataca Ah, venga ya Y ya sé Muchos me van a odiar A ver, a ver Dime No, esto que sea tan variado Me gusta muchísimo Me gusta mucho Pues sí A mí me gusta mucho Pues sí Es que aquí vemos Muchísima acción Todo es acción 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 Desde el principio A fin No hay nada Que de verdad Digas Ay, esta escena Que como La escena de dos De la carrera De una vez En la primera En el episodio uno Aquí de verdad Todo es esencial Para la historia Esa frase típica De yo soy tu padre No Épico Todo No, la verdad Sí, mi respeto Es para esta película Pero pues Hay mejores Para mí En mi opinión Pues Sí, bueno Para mí La número 4 Es precisamente El episodio 4 Una nueva esperanza Una película Que antiguamente Tenía más elevado En el top Y que me gusta muchísimo Creo que ha envejecido Genial A pesar de que En un principio En esta película No había ningún tipo De esperanza Depositada Ni siquiera por el propio director Que ya es decir Y mira A dónde ha llegado esta saga Y cada vez que la veo Precisamente en esta película Me entra un cosquilleo Por dentro Es como Wow Como si la estuviera reviendo Por primera vez Toda esta pedazo de saga Que tanto me gusta Es una muy buena saga Y no sé Es una de mis películas favoritas Top 4 Así es Entonces ya de ahí Pasamos al puesto número 3 Ya me lo concluimos Con este video Este Vendría siendo El despertar La fuerza Muchos dicen Que es un remake Del episodio 4 Yo no lo creo Bueno Si tiene algunas partes Incluso la de Luke El ascenso de Skywalker Tiene algunas escenas similares A El retorno del Jedi Pero pues Es parte de ¿No? Sentir la esencia De Star Wars De las primeras películas Que vimos Bueno Yo no las vi En su época Porque pues yo todavía No nacía Incluso yo vengo Conociendo Star Wars Hace como 4 años Más o menos Que me llamaron la atención Ver Y desde ahí Yo me fui Haciendo fan De esta saga Porque la verdad Mis respetos Y pues si En ese puesto Está la de El despertar de la fuerza Me gusta mucho Pues yo aquí Tengo un gran problema Porque creo que Mi top 3 Va a estar mal Básicamente Pero Yo pondría En este top 3 El ascenso de Skywalker Y la pongo en el top 3 Con muchas dudas Porque pensaba Ponerla en el segundo Pero claro La he visto solo una vez Necesito verla más veces Pero es una película Que no entiendo Las críticas Para nada O sea Me he puesto Sentado a pensar Y no las entiendo Para nada Creo que ofrece Todo lo que los fans Queremos Y de hecho Se quejan De que La critican Porque ofrece Todo lo que los fans Quieren No entiendo nada Sinceramente Pero es una película Que de principio a fin No tiene descanso No tiene pausa Es trama Tastrama Todo es interesante Incluso Los bajones O pausas Entre comillas Son interesantes En mi humilde punto de opinión Los personajes Están elevados A su máxima potencia Vemos a la mejor rey De las tres películas Vemos a un Ben Que es brutal Vemos a Palpatine Que a mí O sea Los diez primeros minutos De esta película Vista en el cine Me las pasé Con la boca abierta Porque no podía ir Y no es broma No exagero Se me cayó la mandíbula Mientras veía esa película De la emoción que tenía Creo que en un futuro Podría subir No aseguró nada Pero creo que podría subir Sí De hecho En el puesto número dos Está el ascenso De Skywalker En mi top Y la verdad es que A mí me parece Una buena conclusión Para esta franquicia Muchos la están odiando Pero bueno Eso lo de menos Mientras uno la esté disfrutando De verdad Es lo mejor Que puede haber En este mundo Este Muchas escenas de acción Este Para el patín Sí La verdad es Esa escena final Cuando levanta las manos Y saca energía Y está tirando Todas las naves De verdad A mí me parece Muy brutal Me parece una escena Muy dramática A pesar de que Ya era el final Tú dices No inventes En qué va a acabar esto La verdad A mí me parece Una buena conclusión Sí Sin duda 100% Y ya de ahí Pasemos que Ah no Tu puesto número dos Mi puesto número dos Es el retorno del Jedi Coincido contigo De hecho La primera vez Que lo vi Y hace bastante tiempo Coincido contigo En que hay algunas partes Que a mí por lo menos Se me hacían un poquitín lentas Y demás Pero fue una película Que a mí Me impactó muchísimo De pequeño Ver esa reconciliación Al final Ver ese combate De un look Un poquito más experimentado Contra su padre Esas partes Digamos finales Me pareció Maravillosa Y a pesar de que pequeño Yo no era fanático Ni amigo de los Ewoks Cada vez que he ido Viendo la película Me han ido encantando Mucho más Estos pequeños personajes Y a pesar de esos Toquitos un poquito lentos Creo que es una película Maravillosa Que en mi humilde opinión Ha envejecido Muy muy bien Siento que los minions En ellos se basaron No sé qué decirte La verdad Podría ser Yo creo que sí Y ya Pues sí Es obvio Que en el puesto número uno Se encuentra Rogue One La verdad Me gusta muchísimo Esa película Más por esos Últimos finales De drama Que hay Cuando muere Este K2SO Ah no Muy triste Pero muy genial La historia Incluso de verdad Ya muero por ver La serie De Cassian A ver Qué tal está Esa serie Aunque esté a la altura Del Mandaloriano Va a ser un serio Vamos O sea Se lo están currando Mucho en las series Sí Y bueno Por descarte Ya se habrá adivinado Que mi película favorita Prácticamente De todos los tiempos Y a nivel general Es el Imperio Contraataca Tú lo dijiste antes Básicamente En esta película Se cuenta mucho Y es un No parar Tiene un montón De escenas Ya empieza directamente Con unas escenas Maravillosas En ese planeta Hood Donde se aprovechó Incluso una tormenta Real En esta película Es simplemente Perfecta La escena De la lucha En la ciudad De las nubes Es una de mis Escenas favoritas De todo el cine En general La confesión Al final También O sea Es una película Que lo tiene todo Para mí Es la que más cuenta De toda esta saga Y por ello Sin duda La tengo en el puesto Número uno Y creo que ahí No se va a mover Pues sí La verdad Muy interesante Tu talk Adrien De verdad Y cabe mencionar Y aclarar Que nosotros No somos críticos Y no No Nosotros no estudiamos Cines Nosotros somos fanáticos Solamente de la franquicia Y nos gusta Dar nuestra opinión Como cualquier otra persona La puede dar Y que sea entendible Para los fans Y que les guste Ver este tipo de videos Sí Totalmente de acuerdo Yo creo que Lo bonito de esto De hecho Es no estar de acuerdo O sea Que tu top Sea tan diferente Al mío A mí me agrada un montón Porque es súper bonito Conocer Con respeto No como otra gente Que si al top No es igual Pues ya está llorando Ya está cabreando Seguir escribiendo tonterías Lo bonito Es compartir algo diferente Ver lo que opinas Tú de una peli Que a los dos nos gusta Pero la tenemos En posiciones diferentes Y no sé Es bonito compartir Este tipo de contenido Exacto Y pues nada Gracias por invitarme Aquí a tu canal De verdad Muchas gracias Muchísimas gracias A ti Jera De verdad Por supuesto Para todos Tenéis el link Tanto de su Instagram Como de su canal En la descripción Porque si no lo conocéis Que lo hubo Porque él es muy conocido Tenéis que ir a visitarlo Porque eres muy conocido Es modesto Pero muy conocido Es que Muchas dicen Que soy conocido Pero pues como yo soy Jera Yo soy el del canal No veo la magnitud Por eso Pero no sé Siento que nadie me ve Bajo mi punto de vista Eres muy conocido Pero bueno Modestia aparte De verdad Estoy muy ilusionado Jera Muchas gracias Por venir Por tomar tu tiempo Para estar aquí En este Gracias por invitarme Aquí en tu canal Y bueno Pues esto ha sido todo Por este video Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Tanto la participación De Jera Como la mía Los tops Más o menos A ver si pensáis Que son buenos Si estáis de acuerdo Si no estáis de acuerdo Si os parecen interesantes A mi personalmente Me encanta Ver tops Que sean totalmente diferentes Siempre Mola coincidir con alguien Que coincidamos justo Y demás Pero también me gusta muchísimo La diversidad Posicionarlas en diferentes Posiciones Cada una de las películas Creo que hacen muy interesante Y de hecho Para eso son este tipo de videos Para ver algo diferente Al tuyo Pienso yo Así que como siempre Si queréis comentarme O comentarme Vuestro top Lo podéis dejar en los comentarios No os olvidéis de pasaros Por las redes sociales De mi amigo Jera Incluido por su canal Que de verdad No os vais a arrepentir Un abrazo muy fuerte De verdad Feliz año para todos Felices fiestas Y hasta la próxima Feliz año para todos